hola qué tal amigos bienvenidos más al canal les voy a enseñar cómo cambiar el posapiés principal de la vento express 150 como pueden ver ya está un poquito este se desoldó ya pues no se vaya a ir para allá se desoldó y aquí le pusieron unas abrazaderas para que quedara mejor pero pues ya dio las últimas y pues aquí tenemos el nuevo que vamos a instalar este es de la ft 125 vamos a ver si le quedan bueno mejor dicho nos dijeron que si le queda un poquito justo pero cumple la función que es lo que queremos y por si no se dieron cuenta aquí le falta su patita de velocidades y se cayó de pronto el conductor se dio cuenta que no la tenía y se quedó en granada en quinta y aquí está la refacción que le vamos a poner esta patita nos costó aproximadamente 100 pesito vamos a ponerla vamos a comenzar por quitar estos tornillos con los que agarramos de aquí en las abrazaderas para para el posapiés el principal y aquí usamos los tornillos que ya traía el posapiés se usaron estos tornillos y le hicimos aquí unas abrazaderas para solucionarlo temporalmente vamos a comenzar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!